Hola el streaming de Adam White el pequeño vamos a probar este nuevo juego también de PC que se llama Héctor vamos a ver de que se trata así se puede así que vamos a empezar vamos a ver la intro a ver que tal ok estamos es una película este lugar no es lo que pensamos este lugar no es lo que pensamos por favor nos ayudamos es una especie cinturo vamos a ver vamos a ver vamos a ver el video está con el video los settings vamos a ver lo que están haciendo lo que están haciendo vamos a ver vamos a ver ok ahora sí voy a cerrar la operación y vamos a despertar una ventana lo que parece ser como un anticipo seguidor a los para ver es este es el 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 y y y y y y Voy a ejecutar antes de cualquier otra cosa Vamos a ver que tal esta Probablemente me acuerdo que jugando con el juego de play Y como que no va a dar una buena respuesta Nada más de tiempo Si, esto me traigo, esto es también Ok, asigido No se como abrir el botanio Mucho menos No se Las notas No, no traigo nada Pero Ok Me gusta poder estar Utilizando también un teclado Pero bueno, aún salió Ahora traigo Los costillas en la mano No se, parece ser el formador No se que tan buen juego voy a hacer El juego Windy Seguimos derecho, a la izquierda, a la derecha Encontramos Igual otro pasillo Al cual, literalmente no se ve nada Seguimos derecho Encontramos un estante Encontramos un estante Ok Seguimos derecho Que es a la derecha De el lado Donde tenemos que deixar Encontramos un estante El otro lado Lo de la izquierda Es que es el otro lado Y es que no hay que dejar la derecha No se puede decir No se puede decir La derecha No se puede decir La derecha De la derecha De la derecha De la derecha No hay que dejar este gabinete es igual me va a decir que se siga viniendo para aca voy a... no no ok paréntesis respira las tomamos ok ahora tengo que recordar que había dos pasillos detrás de mi quiero conseguir a verlos tal vez es momento de perder un poquito un poquito otro lado paseo un laberinto un laberinto yo te veo si luego de tal vez de que se sepas exactamente hacia hacia donde te metes este ahora voy a... volver estoy en ruidos extraños que lejos basta ok lejos ahora es el reto de un pequeño ritmo wow pasillos inseridos En serio, de cuando giré en el valle, no recuerdo haber girado así, pero ahora aquí está el valle, un marco. Aquí está el valle, un marco. nos vemos en el que el día woo se atzontóseate amarradísimo okey La agua comienza con el fuego La agua comienza con el fuego Quiero que... Empezar, mover Que extraño Voy a intentar hacer algo Con el mouse A ver si zumir Que extraño No se que arma se hace. el cielo, seguramente quiere decir que no puedo entrar a este cuarto todavía, pero ahora, claro, está supervisado esto, el camino atrás de mí cambia constantemente, por lo tanto, además de ser un laberinto, además de ser un laberinto, es un laberinto que se va aparentemente construyendo y reconstruyendo conforme pasas en él, abrimos esta puerta, entramos al baño, y tomaremos las pastillas, y aparentemente tiene que tomar las pastillas, o voy a tomar unas pastillas, a ver que más pasa, porque como que vas perdiendo el otro, puedes abrir los blockers, y echarles liviamente a 5 y cerrarlo, puedes abrir este otro, puedes cerrar este, y este, y así sucesivamente, vamos a abrir lo que hay, todos, pero como que el medio se apunta, los controles, pues está, me parece que es un laberinto, no se puede abrir, esto lo cerramos, esto lo abrimos, y hay un control, otra charqueta ahí colorada, y hay un control, pero si él literalmente no ha encontrado nada, que le he hecho chaquetas que dice Héctor, es lo único que ha encontrado, evidentemente, debe de ser como un hombre del � al Brasil del Zoom, rota, no se muestra las hechas gear, no estás wraz manos en peligrosos, pero esto no se ha cambiado mucho, continuar con la telecontrole, ahora mismo que no hay cuando de quién la puede tener un para que tenga que estar de pronto tratando de encontrar cosas esta tapa esta cerrada pasamos aca y ahora ya esta en escaleras como les digo este al cuarto como que se va cambiando ahora encontramos una bebida energética o algo asi supongo que se nos responda la salud tal vez vamos a llegar a ese lugar a la luz esa puerta a ver si no hay evidentemente este juego me suena que se nos vemos la verdad es que no hay que no hay que estar a la luz 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 es que parece ser que necesito las pilas de hecho necesito la llave Aquí, para cualquier adentro de las puertas que se mantienen, aquí aparentemente hay otra que hacer para poder entrar, por más que muevo o hago, no pasa nada, diseñen voces, Bueno, nos quedaremos por aquí y continuaremos este juego, extraño juego, en la siguiente entrega del stream, gracias por ver si escribieron este video, este juego extraño llamado Ecton Luca, Elisabeth Tal.